Un par de meses atrás lo mencionábamos como una posibilidad, bueno ahora es una certeza. Roger Waters, uno de los integrantes de la mítica banda de Pink Floyd, vuelve a la Argentina. Ya estuvo aquí en el año 2002, en el año 2007, pero ahora sí que viene con un show grande. Y grande en serio, estamos hablando de The Wall, lo que fue el disco que lanzaron en 1939 y que ya en 1980 se había convertido en uno de los discos más vendidos, aún lo sigue siendo, más vendidos de todos los tiempos, uno de los cinco mejores álbumes de la historia del rock. Luego pasó a ser una película en la mano de un gran director como fue Alan Parker y protagonizada por Bob Geldof. Ahora se convirtió en un show que ya desde el 2010 viene presentando en distintos lugares del mundo, un show increíble y que va a llegar en marzo con dos fechas confirmadas, en River Plate en ambos casos, el 7 y el 9 de marzo. Acá Juan Carlos me pregunta, pero como no era que en River no se podían hacer recitales y el Pogo y parece que con Roger Water vale. Después lo vamos charlando, Juanca. Lo vamos acomodando. Hay otras dos fechas que se están todavía negociando. Una, no, no en River, una en el Chateau Carreras de Córdoba. La otra, estas están para confirmar todavía, por eso no tienen fechas. Y la otra también sería en Buenos Aires, en este caso en el Estadio Único de La Plata. El show, como les estaba contando, tiene una pared de bloques que van a ir destruyendo a lo largo del mismo de 150 metros de ancho. No me acuerdo la medida de alto, pero también es descomunal. Y esa misma pared va sirviendo como pantalla sobre la cual se van proyectando imágenes. También hay muñecos gigantes que tienen que ver con los que se presentaban en la película. Aviones que se estrellan, pirotecnia. Repito, un show increíble con efectos especiales impresionantes. Si usted cree que Roger Waters canta, lamento decirle que es todo playback. Pero lo que es este tipo sobre el escenario, su capacidad histriónica, hacen que no te vas a preocupar por si está cantando él o si está sonando el disco detrás del decorado. La cuestión es que viene, viene 7 y 9 de marzo en River. Olvídate de David Gilmour, con quien se presentó hace pocos meses en el O2 de Londres. Ese sí que no vuelve más a tocar con ellos. Pero sí vas a tener al gran Roger. Dos fechas confirmadas y dos que todavía estaremos inspirando para contarte. ¿Cuándo salen en vento las entradas? El 8 de agosto. ¿Cuál será el precio? Y no sé, vas a tener que vender la joya de la abuela para poder pagarlas. Pero después te la vamos a ir avisando. Dime, hables de los precios de las entradas que uno quiere llevar a los chicos a ver espectáculos y tiene que poner unos cuantos dinerillos. No me compares a un video fijo con Roger Waters. No, no te estoy haciendo ningún tipo de comparación. Corre por tu cuenta lo que dijiste. Roger Waters y la agenda musical ya para el año que viene.